Oigo Negra, acabo de escribir una canción De verdad amiga Me gustaría que la cantáramos juntos Nosotros juntos Y yo No importa negra, esta es nuestra canción Bueno, esta bien Yo voy cruzando Tu cuerpo Desierto, enciendo Las luces Del recuerdo de tus senos Aquí estoy En La Habana Sí, me lo dijo Voy camino al aeropuerto Estoy siendo invitado por el Centro de Arte Contemporáneo de Varsovia Una residencia de un mes Es mi primera salida Sin permiso Veamos ¿Nos vamos aquí? Sí Aquí nos vamos Aquí nos vamos ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estoy, con los hermanos de Que Vuelta, encontrándonos aquí, ya la Alternatividad está entrando y saliendo con más facilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!